¿Qué pasa chicos? Soy Herier, bienvenido a un nuevo episodio de Evil Tonight, vamos a continuar sin mucha dilación, let's go Eh, hay que buscar las alas de la llave de oro, era, ¿no? A ver, llave de oro, ¿dónde estamos tío? Es que... Este juego necesita un minimapa, un mapa Sé que soy un poco pesado, ¿vale? Soy un poquito pesado, eres muy pesado, sí, soy pesado Pero... es que sin minimapa tío, durísimo, eh Vaya la estatua Ha optado un gesto más siniestro Es que ahora no sé cuáles son las puertas de oro, eh Tengo que recorrerme toda la academia, ¿no? De principio a fin A ver, salí por ahí, ¿no? Vale, hay más camino Me la recorreré Me recorreré Perdón, entiendo Esta no es, esta es de copas Ahí estaría Esta es de bastos Vale, vamos a explorarla entera, tío Esta está cerrada desde el otro lado Este es el comedor Este es el jardín Ah, no Vale Ah, por aquí vine Por aquí vine, espérate Vamos a seguir por la derecha Comedor A ver, por aquí Aquí no hay nada Me faltan puertas, eh Con la llave de oro Aquí tampoco hay nada Voy intentando hacer memoria De las cosas que voy dejando atrás Por ejemplo Llave de copas Comedor Llave de bastos ¿Sabes? De espadas Esto no es nada Cerrada por el otro lado Aquí no hay nada Lo bueno es que los enemigos no respawnean Yo pensaba que sí Bueno, eso me gusta Vale, por ahí ya no hay nada Es imposible Eh Pero respawneáis o no respawneáis No lo entiendo No me engañéis, eh Vale Vale, llave de oro Dale caña Estupendo Eh No, no me hace falta esto todavía Una pistolita Ballesta ¿Esto qué es? Eh, aquí hay algo, eh El ángel sujeta un cuenco Hay varios grabados en el pedestal Que muestran a bailarinas Ejecutando pasos de danza Cada uno de ellos Se puede cambiar Al gusto Vale, supongo que La respuesta está ¡Ah! Vuestros muertos Pisaos El cuchillo debería hacer más daño, eh Vale A ver en qué orden están Mira Tiro de baloncesto Pose de diva Girito Vale Tiro de baloncesto Diva y girito Esas son las tres primeras, ¿no? Tiro de baloncesto Diva Girito Vale ¿Y las otras dos? ¿Estoica? Y soy el más guay Ya está, ¿no? ¿Qué pasa? No entiendo Está perfecto Si está perfecto ¿Me he equivocado en alguno? ¡Ah! Vale Tienen el símbolo abajo Uno, dos Ok Vale, vale, vale Tienen el símbolo abajo Ok Tres, cuatro y cinco ¿Cuáles son? Tres es girito Cuatro Ok Girito está bien El otro era este Y este es el tiro, ¿no? Ahí está ¿Algún tipo de mecanismo se ha desbloqueado? Llave del jardín Vale Llave del jardín Esto era Por la siguiente zona, ¿no? Vale Es sencillo, tío Bien Vale Esta puerta es para ir a la otra zona Que la abriamos desde esa zona Pero debería explorar más O sea, todo desde el comienzo Está desde el comienzo Todo esto Por si encuentro puertas Con mis llaves actuales Mira, jardín ¿Esto es que el personaje se tire para adelante? Jardín Jardín ¿Qué coño? ¿Qué coño? ¿Qué pasa? Tengo que matar al boss, ¿no? ¿Dónde está el boss? Ahora hace falta ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? Qt nessuna ¿Qué he hecho yo? ¿Vale? ¿Rce! ¿Qué ha pasado? ¿Puertas? 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 ¿Qué ha pasado? ¿Puertas? Me acabo de dejar toda la munición, ¿eh? Escopeta. Muy robusta. No hay manera de pasar, pero veo que sale desde el suelo. Debe haber algún mecanismo que pueda activar para bajarla. Vale, pero ¿en qué orden debo activar estas estatuas? Joder. Eh, esa es la primera, ¿eh? Parece. ¿La segunda? ¿Esta es la tercera? ¡No! No era. Volverá a empezar, ¿no? Vale. Está guapo este juego, ¿eh? Los puzzles están bien hechos. Lo único que no me gusta es el sistema de daño, ¿eh? No tengo dogeos. O sea, no tengo forma de evadir daño. Y no hay mapa. Es lo único criticable, ¿eh? Lo único gramismo que critico del juego es eso. No tener mapa. No poder dogear. Hacer un sprint. Un... Yo qué sé. Una voltereta. Y que el daño parece desbalanceado, tío. Vale. ¿Qué ha sido eso? ¿Qué? ¿Qué me está atacando? Un tónico. Bien. Qué rico. Y tada. Ya está, ¿verdad? ¿Quién es el payaso este, loco? Su normal. Vale, he muerto. Lo mato para que no me spawne luego, ¿sabes? Eh, ¿ahí para bajar? Nada útil. Vale, es de pistola. Me he guardado donde no era. ¿No puedo borrarla? Madre de importar. Ah, es una carretilla. Pensé que era una escalera. Vale, eso revienta. Dios, 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 Dios. No quería gastar la pistola, pero es que... ¿Ves? Los enemigos tanquean un huevo. Tanquean muchísimo los enemigos. Página de diario. Algunas chicas ya me dirigen la palabra. Preguntando por mis actuaciones callejeras. Aunque se alejan de mí sin el menor disimulo. Sin pensar en mis sentimientos. Cuando ven a aparecer a Graciela. Graciela se muestra siempre amable y cariñosa con todas las chicas. La sesenta conmigo. Y es especialmente dulce y encantadora con Patricio. ¿Quizás tienen una relación especial? Debo deshacerme de estos pensamientos. No debo insistir en ellos. Vine aquí para seguir mis sueños y convertirme en una gran artista. No puedo defraudar al profesor Arturo, que ha depositado toda su confianza en mí. Pese a que el director de la academia, Fabio Lombardo, no le ha agradado mi presencia. No puedo entender por qué, pero tal vez piensa que una chica de clase humilde pone en tela de juicio el prestigio de su academia. Pero yo me esfuerzo tanto más que las demás estudiantes. Está decidido. A partir de hoy trabajaré incluso el doble de duro que antes. Violeta. Eh, aquí hay como una llave, ¿no? Un dibujo, una llave. Más cartuchos de escopeta. No creo que tardes mucho en darme la escopeta, ¿eh? Es que mira todas las balas que tienes que gastar, ¿eh? Te dan bastante munición, pero así... Espadas. Aquí tiene que haber algo, ¿eh? Ah, mira. Más de pistola. No va a haber nada aquí dentro. No puede ser. No saco nada con todo esto. No consigo absurdamente nada. No hay nada aquí dentro, tío. ¿Y por dónde continúo? ¿Habrá más puertas de jardín? Vale, aquí no hay nada. Vamos a reexplorar toda esta zona, ¿eh? Esta cerrada es del otro lado. No hay nada especial aquí. Esto es para salir. Bastos. Aquí tengo que poner una película. No tengo ninguna película, ¿verdad? No tengo diapositivas. No puedo poner nada ahí. Tengo el gancho. ¿Pero para qué es? No he encontrado nada que me pida un gancho. Que yo recuerde, vamos. Copas. Coño, había un fantasma ahí. No lo vi. Mis disculpas, caballeros. Media hora que mató. Media hora para matar a este tío. Bueno, esto me sirve. Un momento. Esa es una puerta, creo, ¿eh? Ah, bastos. Bastos. ¿Habrá jardín por aquí? Cerrada con firmeza. Cerrada con firmeza. Juega con los grillos, ¿no? Eh, aquí hay algo. Debe tener cuidado. Hay cristales rotos por aquí. Esto no lo había visto. Creo divisor de la ventana destrozada ahí arriba. Debe conducir a la segunda planta. Ah, boludo. Eso no lo había visto yo, ¿eh? Esto no lo había visto yo, crack. Vale, no era tan nueva. ¿En qué estaría pensando? Hoy sufrí una lesión muscular. Quizás me estoy esforzando demasiado. Patricio me acompañó a la enfermería. Es tan amable y genuino y de las pocas personas que hablan conmigo con naturalidad. No me juzgo por mi clase, sino que me valora por cómo soy. La enfermera, lo hice arriba, es quizás la persona más dulce y comprensiva de la academia. Ahora tengo claro por qué el profesor Arturo deseaba que nos conociésemos. Hay algo en ella que me resulta familiar y reconfortante. Y su conocimiento es muy amplio. No solo de medicina, sino también de las artes escénicas. Supongo que es de esperar después de haber trabajado en la academia tantos años. Durante nuestra conversación averigüé que Graciela proviene de una familia muy rica e influyente que, de hecho, financia en gran parte esta institución. Alguien podría deducir que Graciela es la actriz principal por esa razón, pero nada más lejos de la realidad. Habiéndola visto actuar, es impresionante. Y la mejor de todas. Tengo que seguir practicando si alguna vez quiero aparecer junto a ella. Aparecer junto a ella. ¡Eh, eh, eh! Se ha callado la música ahí, ¿eh? ¡Qué mal rollo! Mira, la segunda planta, ¿eh? Claro. Está muy bien hecho. A ver, el mapeado, el escenario... El diseño de niveles me gusta, ¿eh? Me gusta mucho el diseño de niveles. Creo que tiene mucha lógica y está bien hecho. Hecho en falta, de nuevo, por vigésima quinta vez, tener un mapa. Nada más, solo he hecho falta eso. Perfecto. Nada, para lo normal. Más balas de pistola. Nada útil. Nada. Hay algo en el suelo. Pieza cuadrada. Vale, esto voy a que ponerlo en algún lado, ¿eh? Creo que era como... ¡Ah! Veo que mi deslumbarte me dice impresionante, incluso... Impresiona incluso a las damas. ¿Qué? No, señora, yo solo... ¿Señora? Creo serías esa, ni si tenemos casi la misma edad, jovencita. Bueno, eres amiga de ese mocoso Dino, ¿verdad? ¿Dino? Sí, sí, somos amigos. ¿Se encuentra bien? ¿Y los demás? No sé nada de los demás, pero ese terco camberro decidió ir a buscarte a ti y a los otros. Solo. A pesar del peligro que corre aquí. Así que, sí. Es Dino, no hay duda. Hace poco tiempo que lo conozco a él y a sus amigos, pero han sido muy amables conmigo. Y los he puesto a todos en peligro. Nunca voy a haber insistido en venir aquí. Un momento. Para que veáis el retrato. Pa, pa. ¿Vale? Debo encontrarlos. ¡Ey, ey, ey! No tan rápido. Tú no vas... Violeta. ¿Por qué sigues tú aquí? ¡Ah! Cuidado, lo que estás viendo es un espíritu malvado y despiadado. ¿Malvado? ¿Yo? No. ¿Por qué dices tal cosa? Yo no soy así, no mientas. A mí no me parece tan mala. Créeme, niña. Claro que lo es. Albortando aquí y allá con sus espeluznantes truquitos de fantasma. Pero es muy guapa. Y muy perversa. ¿Me estás escuchando? No creo que... Niña, ¿estás loca? ¿Qué me ocurre? No lo volveré a repetir. Marchaos de aquí ahora. Mientras podáis. Os lamentaréis. No sé si fuera tan fácil. Vale, tú. ¿En qué demonios estabas pensando, chiquilla? No puedes acercarte a un espíritu maligno en busca de un autógrafo. Es peligroso. En plan... La puedes palmar, ¿sabes? Todo eso es tan... No comprendo. Pues claro que no. Es un tema complicado que nadie podría dominar sin años de duro entrenamiento y una habilidad fuera de lo normal. Como yo. Que además estoy para mojar el pan. Porque todo el rato utilizas la coña de que la tía está buena, de que es maravillosa. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Es que le quitas seriedad a la historia, ¿no? Y a los diálogos y a los diálogos y a la situación. Tener un resumen rápido porque creo que tal vez no eres tan cortita como aparentas. ¿Cómo te llamas? Carlota. Vale. Yo soy Silvia, una medium sin igual y a decir verdad, técnicamente la razón por la que estáis en este lío. En mi defensa diré que no deberíais estar aquí y que mis planes no incluyan toparse con un extraño aterrador viaje de estudios durante este encargo. ¿Eres un espiritista? Bueno, pero como esas... ¿Cómo? No como esas que serán las 3 de la mañana en televisión ataviadas con estrafalarios. Bla, bla, bla. No te confundas. Yo tengo la S, incluso la XS. ¿Tienes poderes mágicos? Qué guay. No sé, lo sé. Soy un portento que no veas. Tío, me está cansando esa actitud del personaje, ¿eh? Poderes mágicos no. Poderes mentales. Mentales. Hace un rato, por ejemplo, realicé lo que se llama un ritual de materialización. Cuya potencia y alcance dependen de la fuerza mental del medium que lo invoca. Y bueno, parece que os alcanzó, tía, tus amigos y fuisteis transportados a esta dimensión, junto conmigo. No es extrañar, como dije, soy un portento... Joder. No ibas a decirme que no te has dado cuenta de todas las cosas extrañas que nos rodean, ¿no? Esas extrañas criaturas que habrás visto son en realidad materializaciones de la energía negativa que maldice la academia. Pero en esta dimensión soy muy real. Si pueden... A ver, déjame adivinar. ¿Matarte? Ajá. Nuestro cuerpo sigue en el mundo real. Probablemente vagando sin rumbo sonámbulos por las ruidas de esta academia. Entonces, ¿todo esto es un sueño? Si prefieres verlo de esa manera, sí. Al fin y al cabo, nuestra realidad es, en esencia, la interpretación que hace nuestro cerebro de la información suministrada por nuestros sentidos. Pero aquí en esta dimensión podrías morir por sobrecarga sensorial o emocional tras un mal contacto con esas criaturas malignas. Lo que significa que tú y tus amigos tenéis que empezar a prestarme atención, sin excepciones. ¿Está claro? Lo siento, yo... Esa chica de antes, eso es lo que... Esa chica es en realidad la fuente de todos los sucesos retorcidos que estamos experimentando aquí. Ella es la maldición. Su mente está atormentada y confusa, mezclando recuerdos y quién sabe qué más para crear lo que se ve a nuestro alrededor. Negándose a abandonar y seguir adelante. Mira, estoy un poco nerviosa porque, bueno, nunca antes tuve que arriesgar más que mi propia vida. No quiero asustarte, pero tienes que saber que hasta que no acabemos con ella, no despertaremos. Ni volveremos al mundo real. ¿Acabar con ella? No, tiene que haber otra forma, tengo que hablar con ella. No, espera, no me has entendido. Le suda la polla los escombros y todo, ¿no? Hmm. ¿Qué pasa? ¿Estoy hablando con la pared? ¿Por qué no me escuchan? Vale, esto ya lo hice, ¿no? Había una pieza ahí. Vale, muerta. Ah, ahora está abierta. Cuántas puertas, ¿no? Cerrá con llave, símbolo de bastos. Espadas. Vale, pues necesito colocar copas. Necesito colocar la pieza que hemos pillado en donde sea que había que ponerla, que no recuerdo dónde es. Toca buscarlo, ¿eh? No recuerdo dónde era. Pero primero vamos a guardar la partida. Me encanta lo rápido que guarda. ¿Era por aquí? Anda, mira. Cerrá con llave, oros. ¡Ole! Vale, ¿qué hay aquí? Esto se mueve y no sé por qué, ¿eh? Vale, fantasma. ¡Está tuya! ¡Muévete, muévete! ¡Muévete, muévete! Vale. Más balas de pistola. ¡Manzana! ¿Eso la manzana? Me la puedo comer. Vale. ¡Diapositiva! Vale. Estamos consiguiendo muchas cosas para avanzar. ¡Coño! Una caja del saco, ¿tú? ¡Eh! ¡Hay una puerta ahí detrás! ¡Es una caja de saco, coño! Vale. ¡Mira una puertita aquí detrás, papito! A pesar de la capa de pintura metalizada que la recubre, por el tacto se aprecia que es una talla de madera. Aunque le falta la cabeza. Está claro que se trata de algún tipo de corcel. Una pintura al óleo de antiguo... ¿Cómo? Al óleo antiguo y amarillada. Se aprecia la cabeza de un unicornio con todo detalle. Vale. Ya tenemos la diapositiva. Diría que todo lo que hay por aquí forma parte del atrezo usado en las funciones. Tenemos una diapositiva y tenemos la cosa esa que hay que colocar en algún lado, ¿eh? La pieza. O sea, en mi mente recuerdo dónde era. O sea, recuerdo dónde había que ponerla, pero no dónde estaba. Aquí no había nada, ¿no? Aquí habíamos conseguido la llave, ¿puede ser? Aquí no hay nada que me sirva. ¡Coño! No lo vi, tío. Asqueroso. No, aquí hay que poner un retrato. Estos sujetaban algo, ¿eh? Todo comenzó en la juventud. Vale, espadas. Voy a explorar esta zona, ¿eh? A ver si encuentro en dónde hay que poner esto. ¿Aquí entré? Sí, coño, aquí ya entré. ¿Y aquí abajo entré? ¡Ah! Tengo la memoria de un pudo pez. Copas. Te veo, ¿eh? ¿Dónde estaba, tío? Vale, vamos a guardar aquí la partida y lo dejamos, ¿vale? Vale, hay que buscarlo en la diapositiva y hay que buscar... Había como una placa, creo que era al principio, en las primeras zonas, donde tenías que poner eso. Lo recuerdo, tío. Lo recuerdo. Lo tengo en mi mente, ¿eh? Pero bueno, espero que os haya gustado el episodio. Ha estado bastante guapo y nos vemos en el siguiente. Chao. 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 Gracias.